Dice, un fabricante elabora dos tipos de anillos a base de oro y plato, ¿vale? Cada anillo de primer tipo, hoy vamos a estudiar, vamos a hacer planteamiento de las pruebas que siempre tienen, no cambios. Tú tienes dos pozos, con dos precios. Guardia de pastillas. Dile que tiene novio y el padre deja. Guardia de pastillas. Guardia de pastillas. Ustedes, ¿cuál? ¿El vasco que no es el partido, cuál? Ah, es este. Sí, sí. ¿Lo prefiero que no? ¿Qué no hace eso? ¿Cuál es el pasillo, coño? ¿Sí? ¿Asi la habito? Eso lo hace la lengua. No me he dicho hablar. El verbo. Ya, cagamos. No, no, no es que... No, no es que... No, no es que... No, no es que... No, no, no es que... No, no es que... La cara de psicópata... La cara de psicópata la pongo. Me abro el ojo así. Como si estuviera loco. Como si estuviera loco. Estás trabajando por el pasillo. Estás trabajando por el pasillo. Estás trabajando por el pasillo. Oye, un actin. De 1,20. De menú de 1,20. ¿Dónde vas? Se dicen las niñas, ¿no? Es que me ha llevado. No. ¿A ti te ha tocado la guardia allí en los baños? No, miré en el pasillo del pasillo de arriba. Pero me toca en la niña. Hay una persona en la puerta del baño. Haciendo guardia. Diciendo quién entra y quién no. Eso no hace falta. Las niñas le ponen a hablar. De una guardia le falta uno. Es una forma de dos tipos de anillos, ¿vale? Cada anillo del primer tipo. Vamos a dar el anillo del tipo A. Si las acciones son una hora. Pues el primer. Tiene 4 gramos de oro. Y 2 gramos de plato. Que las que requieren es un final abrigo. Esa. Y cada uno del tipo B. Necesita 3 gramos de oro. Y uno de plato. ¿Vale? No hay. Dice. Sabiendo que dispone de 48 gramos de oro. No. 20 gramos de plata. Y que los precios de venta. Son. 150 euros del tipo A. Y 100 euros del tipo B. ¿Cuántos anillos de cada tipo tengo que producir para obtener los ingresos máximos? Porque quiero ganar más idea. Con lo que tengo. ¿Vale? Estos son los mismos. Entonces tengo que sacar dos ecuaciones. Una. Para. La cantidad de oro. ¿Cuánto lo gasto? Pues yo voy a gastar. Al número de anillos de A. Espérate. Voy a poner. X va a ser número de anillos. De tipo A. Vale. Y va a ser número de anillos. De tipo B. Acá. La cantidad que usamos de oro. Qué es la cantidad de oro. ¿Es la cantidad de oro? ¿Y ahora lo es una cuestión? Que dice. El oro que gasto. Y la plata que gasto. Plata en los blocos. Oro. Cada anillo de tipo A. Gasta cuatro gramos de oro. Es decir. Por los anillos de A. Voy a gastar cuatro X. porque hay X anillos de tipo A 4X gramos de plomo y por los anillos de tipo Y digo de plomo de oro voy a gastar 3 tipos B que son los Y 3X y eso tiene que ser no me puedo pasar de 48 gramos porque me paso es que no tengo más y ahora para plata es que sale de aquí 2X porque los A les lo dicen que hay X anillos y uno de Y se pasaron por eso y las otras cuáles son que claro el número de anillos tiene que ser mayor que 0 y la Y mayor que 0 no son 3X y no 2X vale no fallo vale no he terminado no he terminado ahora ya viene la parte que te he enseñado de las rayas pero esto es más difícil depende de cómo lo pille pero son todos iguales ah me falta una cosa función de beneficio ¿cuánto dinero gano? ¿cuánto dinero gano? gano me voy a llamar B 150 euros por el número de anillos que haga el equipo A más 100 euros por el número de anillos que haga el equipo A entonces esta la dejamos ahí yo oye es un polio por ahí es un polio por ahí Gracias.